En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, una idea que hemos repetido con alguna frecuencia en estas últimas sesiones es que la mejor pastoral, cuando se trata de compartir el misterio trinitario, la mejor pastoral es siempre bíblica. Es decir, presentar aspectos, pasajes de la Biblia, explicarlos un poco, pues ayuda a que todos avancemos en este misterio inmenso de la Trinidad que nos rebasa a todos. Recordemos, hay varias imágenes que hemos utilizado. No se trata de decir que nosotros conocemos o comprendemos el misterio de Dios. Más bien se trata, como hemos utilizado la comparación de la vía, de la carretera, ¿no? Cómo uno encuentra límites. Entonces uno dice, bueno, lo que queremos no es quedarnos viendo los límites, lo que queremos es avanzar, pero saber cuáles son esos límites, pues indudablemente nos ayuda, es algo necesario. Entonces ese es un primer punto para tener en cuenta. Segundo punto, darnos cuenta de que las imágenes, las comparaciones, muchas veces no son lo que más nos ayuda, sino que preferimos seguir el camino que Dios, de hecho, siguió con nosotros. Dios se mostró a nosotros a través del envío de su Hijo, a través del envío del Espíritu Santo, y ese es el gran testimonio que nos da la Escritura. Por eso estamos haciendo este recorrido. Entonces vamos a acercarnos a los escritos de San Juan. Seguimos con el mismo autor que nos ayudó con San Pablo. Recordemos que esta es una obra de 1958, es una obra que ya tiene sus buenos 60 años, pero al mismo tiempo, pues es una obra muy bien fundamentada en términos exegéticos. Hay cosas que nos vamos a encontrar hoy que prácticamente no se admiten, no se admiten. Yo quiero advertir esto. A ver, concretamente, cuando se estudia la Biblia, se habla del corpus paulinum. Corpus, pues significa cuerpo. El corpus paulinum es como el conjunto de las obras que tienen relación con San Pablo, que son o escritos de San Pablo, o llamémoslo así, de la escuela paulina. Eso es lo que se suele llamar corpus paulinum. El corpus joaneum es el corpus de los escritos que tienen que ver con San Juan. Actualmente se considera que el libro del Apocalipsis, por ejemplo, no pertenece propiamente a ese corpus joaneo o joaneum, no pertenece. Es verdad que en el libro del Apocalipsis el autor se presenta como Juan. Dice, yo, Juan, estaba en la isla de Patmos por la persecución a la palabra de Dios. Hoy el libro del Apocalipsis no se considera propiamente como parte. La mayoría de los exégetas, estos serán siempre temas muy discutidos. Lo cierto es que este autor, Pio, el que hemos tomado como base para estos estudios bíblicos, pues él toma una postura que era, digamos, la más común en ese momento. Nuevas investigaciones, estudios muy profundos sobre la redacción, sobre los códices, pues llevan a dudar un poco de si debe o no incluirse al Apocalipsis en el conjunto de los escritos que tienen relación con el apóstol San Juan. Pero yo creo que ese es un tema relativamente menor. Simplemente lo advierto, simplemente lo comento, porque es lo que nos vamos a encontrar en el recorrido que vamos a hacer ahora. Otra nota previa. Observen ustedes, observemos todos, que hay una gran diferencia entre los primeros tres evangelios y el cuarto. De hecho, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en el ordenamiento usual de los libros, se les llama sinópticos. Y la razón por la que se les llama sinópticos es porque en esos libros se cuenta una misma narración con variaciones, claro está. Pero la palabra sinopsis, como seguramente sabemos, quiere decir lo que se puede ver en conjunto. Esa palabra sin, en griego sin, es la palabra que indica lo que va junto. Por ejemplo, cuando se dice síntesis, la síntesis es el poner las afirmaciones fundamentales juntas. Esa es una síntesis. O cuando se habla de sinergia, una sinergia, ¿qué es? Pues sinergia es la raíz ergón, habla de trabajo, sinergia es trabajemos juntos. Sinfonía, la misma idea, sonidos que van juntos. Bueno, entonces la sinopsis consiste en ver al mismo tiempo. Una sinopsis es una mirada que permite ver al mismo tiempo, ver en conjunto. Y los evangelios sinópticos se llaman así porque pueden ser puestos como en columnas paralelas y lo que se nos cuenta de nuestro Señor Jesucristo, pues va llevando una secuencia, una secuencia que es parecida. No es exactamente igual. Esos son los sinópticos. Juan tiene un orden muy diferente. Recordemos que, por ejemplo, en el evangelio de Juan se dan a entender tres visitas de Cristo en su ministerio público a la ciudad de Jerusalén. Dicho sea de paso, esas tres pascuas de Cristo son las que han llevado a pensar que Cristo tuvo un ministerio público de cerca de tres años. Y como el evangelista Lucas dice que Jesús tenía unos 30 años cuando empezó a predicar, entonces 30 más 3 da 33. Ese es el origen de esa edad que se conjetura pudo haber tenido nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, 33. Eso proviene de lo que hemos dicho, de Lucas que da el número 30 y de Juan que habla de tres pascuas de Cristo. Eso lo dice Juan, pero eso no lo dicen los sinópticos. De manera que ahí tenemos una diferencia. Los sinópticos cuentan muchos milagros de Cristo, algunos con bastante detalle. Juan no utiliza la palabra milagro, utiliza más bien la palabra signo, que en griego se dice semeion. De tal manera que los signos de Cristo, lo que comúnmente llamamos los milagros, tienen un sitio muy especial en Juan y van en número de siete. El primero de los signos fueron las bodas de Cana. El último signo es la resurrección misma de Cristo. Y Juan utiliza el número siete, un número muy importante dentro del ambiente cultural judío. Utiliza el número siete para indicarnos de alguna forma la perfección del signo que es Jesucristo. Número siete es el número de la perfección. Eso lo tenemos claro. Y comentemos un par de comparaciones más sobre San Juan y los sinópticos. Debe notarse que en San Juan esos signos pues son bastante contados y no coinciden con lo que aparece en los sinópticos. Por ejemplo, la curación del ciego nacimiento que está en el capítulo noveno de San Juan no aparece en los sinópticos. La resurrección de Lázaro, un acontecimiento tan grande, no está en los sinópticos. La curación del paralítico de la piscina de Betesda no está en los sinópticos. Sin embargo, si hay un milagro, Juan lo llama signo, si hay un signo que aparece tanto en los sinópticos como en San Juan. Es el milagro de la multiplicación de los panes. En San Juan está en el capítulo sexto. En los sinópticos se cuentan por lo menos dos multiplicaciones de los panes. Una en que hubo alimento para cinco mil personas y otra en que hubo alimento como para siete mil personas. Entonces, o bueno, tal vez me falla esa segunda cifra, toca verificarla, pero son dos multiplicaciones. En San Juan aparece una sola, pero ese es un milagro que sí aparece en los cuatro evangelios. En San Juan no aparece el Padre Nuestro, que sí está en Mateo y en Lucas. Pero en San Juan hay una oración que Cristo le dirige al Padre, que es la llamada oración sacerdotal, que está en el capítulo número diecisiete, y que de alguna forma nos acerca también al corazón de Cristo. Comento esto porque pues ya tuvimos una sesión especial sobre el Padre Nuestro y creo que es importante, creo que es importante que nosotros, digamos, sepamos encontrar algo parecido, muy parecido al Padre Nuestro en San Juan. Ya dije, está en el capítulo diecisiete de este cuarto evangelio. El último dato que quiero dar de San Juan y que debemos tenerlo en cuenta, es que si nosotros miramos en San Juan nos damos cuenta que hay una profunda reflexión sobre el misterio de Cristo. Por eso a San Juan se le llama el evangelista teólogo. Hay una profunda reflexión. ¿Esto qué significa? Pues significa que las expresiones que leemos en San Juan son bastante más elaboradas que las que aparecen en los sinópticos. Así, por ejemplo, en Marcos, realmente lo que tenemos en grandes porciones de San Marcos es una especie de narración en tercera persona con una gran sencillez, con una profunda sencillez. De hecho, es notable el contraste entre los evangelios en general, los evangelios canónicos, los acogidos y aprobados por la comunidad creyente y los evangelios apócrifos, como el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Santiago. Hace poco, por ejemplo, estaba haciendo un pequeño estudio sobre el evangelio apócrifo de Santiago. Es el que nos habla de la presentación de la Virgen. Es el que nos da los nombres de los papás de María, Joaquín y Ana. Y bueno, cuenta otras cosas. Si tú miras el evangelio, el así llamado evangelio de Santiago, que ya dije, es un apócrifo, encuentras una cantidad de descripción, tanto de lo externo como de lo interno. Hay muchos adjetivos, hay mucho, hay mucho elemento complementario que de alguna manera nos acerca al mundo interior de los personajes. Así, por ejemplo, en el evangelio de Santiago, cuando se describe la figura de José, al cual se le presenta como un viudo, cuando se habla de José, el esposo de María, se habla del sufrimiento interior de José, el drama de José, el rechazo de José, las dudas de José. Hay toda una exploración sobre el mundo interior de José. Eso no aparece ni en Mateo ni en Lucas, que son los que hablan de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues uno se da cuenta, a partir de esos datos, que hay una gran diferencia entre los apócrifos y los canónicos. Los cuatro evangelios canónicos son muy parcos, muy, muy parcos, muy sobrios. Piensa, por ejemplo, en ese acontecimiento absolutamente sublime de la encarnación. Piensa en la trascendencia de la crucifixión. Y si miramos a Mateo y Lucas, en el tema de la Anunciación, no se nos describe prácticamente nada del mundo interior, de la psicología, de la mente, del corazón, por ejemplo, de María o de José. Lo máximo que se dice de José es, no queriendo acusarla, decidió repudiarla en secreto. Eso está prácticamente en el mundo de las decisiones, no tanto de los sentimientos. ¿Por qué estoy destacando esto? Porque es muy interesante darse cuenta que los apócrifos tenían toda esa descripción sentimental, emocional, que a muchos tal vez hasta nos podría atraer. O sea, imagínate lo que sería saber más de, bueno, ¿qué sintió María? ¿Qué sintió la Virgen? No, la típica pregunta del periodista, ¿no? ¿Qué sintió la Virgen? ¿Cuándo ella puede ser la madre del Mesías? ¿Qué sintió ella? Pero parece que la opción de la comunidad cristiana no fue por la descripción, sino por la sobriedad. ¿Y por qué? Porque como hemos dicho en otras oportunidades y también en otros cursos, lo que interesa en la Biblia es la salvación. Eso es lo que interesa en la Biblia. Muchas veces el sentimiento responde más a nuestro propio sentimiento. Entonces, esa conexión sentimental es algo que a uno le gusta, pero ¿qué tan redentor es? ¿Qué tan salvador es? Se puede cuestionar, se puede cuestionar bastante. Entonces, si hay algunas descripciones de emociones y sentimientos, por ejemplo, en Juan se nos dice que Cristo se estremeció ante la muerte de Lázaro, que lloró. Los sinópticos también nos hablan, por ejemplo, Lucas concretamente, nos describe cómo Cristo llegando a la ciudad de Jerusalén se conmueve y llora. Es lo que se llama lloró sobre la ciudad con motivo de esa visión y exclamó con dolor. ¿Cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas? ¿Cuántas veces quise reunirte? Como la gallina reúne sus polluelos, pero tú no quisiste, no supiste reconocer el tiempo de la visita de Dios. O sea, sí aparece el aspecto interior, pero no tiene todo ese despliegue casi novelesco que es tan común en los en los evangelios apócrifos. Juan, en comparación con los otros evangelios, nos describe escenas nuevas, o sea, escenas que no aparecen en los otros evangelios, y nos presenta una reflexión muy profunda sobre Cristo, tan profunda que se va incluso a antes de la creación del mundo, antes de la creación del mundo. Vamos entonces a seguir este texto para ver cómo aparece la Trinidad en estos textos de San Juan. El Cristo de San Pablo, nos dice nuestro autor, era el Cristo según el Espíritu resucitado y glorioso. Ustedes recuerdan que decíamos que para Pablo el Jesús de la historia no era lo más importante. El Cristo de San Juan es ante todo el de su experiencia concreta, el que cuando su primer encuentro, a ver aquí, que no se nos, que no se nos pasen las, 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 los párrafos, el que cuando su primer encuentro dijo a Andrés y sin duda también a Juan, venid y lo veréis. Recordamos seguramente eso, ¿no? En el capítulo primero de Juan, Juan el Bautista dice a sus discípulos, entre ellos a Andrés y a Juan el Apóstol, les dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces estos dos discípulos van detrás de Jesús, Jesús les pregunta, ¿qué queréis? Ellos responden, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús dice en el versículo 39, venid y lo veréis. Entonces, primer dato importante, el Cristo de San Juan es el Cristo encarnado, es el verbo encarnado, pero ya llegaremos a la palabra verbo. Es el Cristo a quien Juan ha escuchado, ha visto con sus ojos, contemplado y tocado con sus manos. En la primera carta de Juan dice precisamente eso. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos con respecto a la palabra de vida, eso os compartimos, eso os comunicamos. Entonces me parece que ahí hay un primer contraste entre Pablo y Juan. Pablo tiene todo el énfasis en la victoria de Cristo y cómo eso cumple todas las promesas. Juan parte de la experiencia concreta. Es pues a un hombre, al hombre Jesús, a quien Juan ha conocido primeramente. El encuentro en las riberas del lago está en el inverso del camino de Damasco. Mira esa comparación tan interesante. En el camino de Damasco, Pablo se encuentra con el Cristo ya vencedor, el Cristo glorioso, que sin embargo, se une al sufrimiento de los suyos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero es un Cristo fulgurante de gloria. En cambio, en las riberas del lago, el lago de Galilea, por supuesto, en las riberas del lago está el inverso del camino de Damasco. ¿Por qué? Porque en esa conversación lo que tenemos es la simplicidad del encuentro con un extraño de quien no se descubre nada de su gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la dinámica que nos vamos a encontrar en Juan? La dinámica es esta. Juan se encuentra con un hombre. Pero en ese hombre se revela un misterio. Y ese misterio lleva hasta la profundidad de Dios. Ese es el resumen. El punto de partida es un hombre. Un hombre que, sin embargo, muestra a través de sus palabras y, sobre todo, de sus señales, de sus signos, muestra un misterio. Muestra un gran misterio. Y ese misterio es el que Juan luego profundiza y nos expone en su evangelio. Juan calará, o sea, entrará profundamente. Juan entrará profundamente en el misterio del joven maestro de la orilla del lago. Todo su evangelio será escrito para entregarnos el mensaje de Aquel que venía para revelar a Dios. Por eso dice Juan 1, 18, que es el último versículo del prólogo del evangelio. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, el que está en el regazo del Padre mirándole cara a cara, Él es quien le dio a conocer. Entonces, la palabra misterio es clave aquí. No un misterio, ojo con esto. Bueno, lo decíamos también nosotros al comienzo de nuestro curso, que se llama misterio de Dios. No un misterio entendido como una barrera. Una barrera que me impide conocer. No, no es ese misterio. Es el misterio más bien como un camino. Pero un camino inagotable. Un camino insondable. Un camino que finalmente nos abre al infinito de Dios. Ese es el evangelio de Juan. Toda su alma, la de Juan, ha quedado impresionada por un misterio que el maestro revela proponiéndose como enviado de Dios. Como su revelador. No menos que como signo de su presencia entre los hombres. Ahora miremos esto. Esta parte es muy interesante. ¿Para qué escribe Juan eso? Vamos a ver a dónde nos conduce. Juan escribe su evangelio con intenciones muy determinadas. Más aún que completar el mensaje de los sinópticos. Recordemos que según los estudiosos, los sinópticos fueron escritos en los años sesentas del siglo primero. Entonces se piensa que a partir del año, qué sé yo, 65 y hasta el año más o menos 75, fueron redactados Marcos, Mateo y Lucas, por lo menos en la versión que nosotros conocemos. Mientras que San Juan suele conectarse con la primera, con la última década de ese siglo primero, por allá a los años noventas. El libro de los hechos de los apóstoles quizás fue escrito, algunos dicen hacia el año 80, pero bueno, todas esas son discusiones. Lo que parece claro, bastante claro, es que cuando nosotros hablamos de los sinópticos, estamos hablando de una primera presentación de Cristo. Claramente, claramente San Juan nos está escribiendo cuando ya eran conocidos estos escritos de los sinópticos. Por eso dice el autor, más que completar el mensaje de los sinópticos, Juan quiere enviar el suyo, su mensaje a cristianos cuya fe está amenazada. Este es un punto importante. En efecto, al fin del siglo primero, dos errores se introducen en la iglesia naciente. El primero niega que Cristo sea verdadero Dios. Es el error del gnosticismo. El error del gnosticismo. Entonces encontramos una serie de afirmaciones que en la práctica van en contra de esa oleada gnóstica. El gnosticismo quiere reducir a Cristo a una especie de maestro que deja unas enseñanzas. Pero de tal manera que lo que importa en realidad es la enseñanza y no el maestro. Esa es la postura gnóstica. Por supuesto que nosotros vemos en Cristo a un maestro. Pero nosotros no somos salvos por la enseñanza, por las palabras de ese maestro, por las ideas de ese maestro. En la Gnosis, la carne de Cristo no importa. En la Gnosis, podemos decir que lo único que interesa es que Cristo tenía ciertas ideas, que igual podría dar cualquier otra persona, ciertas ideas. Y si yo tomo esas ideas y yo las practico, entonces mi vida adquiere otro nivel. La Gnosis está muy viva en nuestro tiempo. Una de sus manifestaciones es esto que se suele llamar la nueva era. La Gnosis está muy, muy viva en nuestro tiempo. Entonces, la Gnosis siempre elimina el aspecto de la carne de Cristo. Carne en la cual Él padeció por nosotros. Carne que colgó de la cruz. Carne que verdaderamente resucitó. Carne que nos toca, nos toca en los sacramentos. Esa clase de afirmaciones encontramos en la primera carta de Dios. Juan, pero veamos los errores. El primer error es el gnosticismo. El segundo es el del docetismo. El verbo doqueo en griego significa parecer, aparentar. El docetismo niega que Cristo sea verdadero hombre. Dice que Él tenía apariencia. Sí, parecía, parecía humano. Haz de cuenta como un holograma. Están emparentados el docetismo y el gnosticismo. Es muy fácil pasar de uno a otro. En un buen curso de Cristología se estudian precisamente estas herejías. Estas herejías tempranas. Estas herejías tempranas. La otra herejía temprana. Un poquito posterior a la época del apocalipsis y a la época de San Juan. Es la herejía del evionismo. Que mira a Cristo. Como Espíritu Santo. Identifica a Cristo y al Espíritu Santo. Por esto, el evangelio de Juan, de un extremo a otro, afirma que Jesús es Dios y que sus gestos y sus palabras nos convidan a descubrirlo. El prólogo, escrito con posterioridad al resto, viene a reforzar la demostración. Todo ello nos interesa, sin duda, más que indirectamente, pero nos dará pie para sentir mejor la fuerza que San Juan pone en hablar de Jesús, verdadero hombre y Dios verdadero. Entonces, fíjate que antes hemos dicho que San Juan hace como un camino, camino a través del misterio, ¿no? Pero ese camino es importante en donde empieza, que es en la realidad humana de Jesucristo y en donde termina, que es en la gloria de Cristo, verdadero Dios. Por eso comenta este autor que el prólogo, y en eso coinciden muchos, fue escrito después del conjunto del evangelio. Ya el evangelio es una reflexión profunda sobre quién era Cristo, pero el prólogo es como una meditación sublime que se levanta sobre esa reflexión todavía más alto para hacernos ver que ya en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí tenemos el enfoque de San Juan. Ahora veamos cómo aparece entonces el Padre aquí. Aquí, como en San Juan, como en San Pablo, el nombre propio del Padre es frecuentemente Dios. ¿Recuerdas lo que decíamos hablando de San Pablo? Decíamos que en San Pablo, cuando se menciona a Dios sin más, en general, lo que hay es una mención a Dios Padre. San Juan nos dice que es el invisible revelado por Jesús. Eso es lo que aparece en Juan 1.18. Al Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo que está en el regazo del Padre y vuelto hacia el Padre es el que nos lo ha dado a conocer. Entonces, el Padre, el Padre es invisible, pero se hace visible, se muestra en Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el que manifiesta el nombre del Padre a los hombres y nadie lo sabe si Jesús no se lo hace conocer. Recordemos que cuando en la Biblia se habla del nombre, no es simplemente como a veces en una institución educativa le pueden decir a uno cuál es su código, ¿no? El nombre no es únicamente una manera de identificar a un ser. El nombre es el acceso profundo al ser de alguien. En su oración sacerdotal, que hasta cierto punto es como un paralelo al Padre nuestro. En la oración sacerdotal de Cristo que aparece en el capítulo 17 de San Juan, tenemos esta frase. Yo he manifestado tu nombre a los hombres. Y entonces uno dice, bueno, pero a ver. En el Éxodo encontramos que Moisés le hace una petición al Dios que se le ha revelado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés le dice a Dios, si a mí me preguntan quién te ha enviado, ¿yo qué voy a decir? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Bueno, esa es la traducción usual, pero sabemos que en hebreo, en hebreo antiguo, simplemente eso se representa con cuatro letras, a las que se llama el tetragrammaton, es decir, en transliterado al español, la letra Y, la letra W, la letra H y la letra W nuevamente, como para decir Yahvé. Entonces, si Dios le dio ese nombre a Moisés, ¿por qué dice Jesús? En esa oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, en el versículo 6, ¿por qué dice Jesús? Yo les he manifestado tu nombre. ¿No se conocía ya el nombre Yahvé? Recordemos que los judíos no pronunciaban ese nombre. Por eso nuestra pronunciación es un poco una conjetura. Pero, digamos, Yahvé. ¿No se sabía que era el nombre Yahvé? Entonces, ¿por qué dice Jesús, les he manifestado tu nombre? Porque es que el nombre es puerta para el misterio. Es puerta para el misterio. Yo les he manifestado tu nombre. Es, yo les he mostrado. Les he mostrado quién eres tú. Yo les he mostrado quién eres tú. O sea que Cristo, en el Evangelio de Juan, es fundamentalmente el revelador del Padre. Y el Padre es fundamentalmente el revelado por el Hijo. Esa es la manera como entra la Trinidad en el Evangelio de Juan. Cristo, revelador del Padre. El Padre revelado por el Hijo. Pero hay más. Porque resulta que Cristo es el enviado del Padre. Cristo no es revelador del Padre a la manera de un profesor que declara una explicación. a la manera de un poeta que de un modo inspirado dice algo precioso sobre Dios. No. Cristo es el enviado. Pero vamos por partes. El Padre es aquel que obra siempre. Aquel a quien Jesús imita. El que le transmite todos sus poderes. De tal manera que Cristo no obra por cuenta suya. Como veo, obro. Dice él en el capítulo quinto. Como veo, obro. Cristo es el que hace siempre la voluntad del Padre. De modo que la unión entre Cristo y el Padre no es simplemente una persona que sabe mucho de Dios y lo cuenta. Tampoco es un discípulo aprovechado de Dios. No. Es algo más profundo. Llega un momento en el que Cristo dice las obras que yo hago me las concede hacer el Padre. de algún modo el ser mismo de Cristo llega a atenuarse tanto que uno podría casi pensar que Cristo no tiene una entidad propia. pero no hay que llegar a ese extremo. La manera correcta de entenderlo es otra. Más bien tendríamos que decir que el ser de Cristo en San Juan corresponde de un modo tan pleno al ser, al querer y al obrar del Padre que precisamente por eso Jesucristo es el que puede revelar todo sobre el Padre. Esa es la manera como entra la Trinidad aquí. Y hay más. El Padre es además la fuente de la salvación. Nosotros somos salvos. Aquí hay una idea muy semejante a la que teníamos localizada, teníamos identificada en San Pablo. Cuando nosotros hablábamos de Pablo decíamos el Padre es la fuente de la salvación. Lo mismo aparece aquí muy claramente. Él es el que envía a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. De manera que Cristo es revelación del Padre no una revelación puramente teórica o abstracta sino es presencia. Hay una palabra muy linda que tenemos en nuestra Iglesia Católica la palabra sacramento. Acuérdate que el sacramento es un símbolo que realiza. Es decir, es presencia que actúa. Eso es un sacramento. Podemos decir que en San Juan por favor para sus apuntes podemos decir que en San Juan Cristo es el sacramento del Padre. Es el que hace presente y actuante entre nosotros todo lo que el Padre es. Y por eso si en Cristo se ha manifestado el amor, un amor redentor, entonces Dios es amor. Pero fíjate que esa frase esa frase Dios es amor tenemos que entenderla a partir de toda la revelación que Cristo ha realizado. Dios es amor quiere decir lo que tú ves en Cristo. Ese es el actuar de Dios. ¿Y qué es lo que yo veo en Cristo? Pureza, verdad, bondad, misericordia, fuerza que transforma la vida humana y la levanta. Fuente de salvación, aquí sigue el paralelo con San Pablo. Fuente de salvación, el Padre es también su término. Hacia él se dirigen todas las cosas. La obra de Cristo era revelar al Padre, mas la vida eterna es conocerle con su enviado Jesucristo. Recordemos que la expresión vida eterna no significa simplemente vida larga, interminable, vida eterna. Ayona, dice en griego, es una vida sin eón. Eso es lo que significa ayona. ¿Y qué quiere decir una vida sin eón? Pues un eón es la manera más genérica que conoció el mundo antiguo para referirse a lo que tal vez nosotros llamaríamos una etapa, una era. la era tal o cual era como en la geología, ¿no? Las eras geológicas nos hablan del mioceno, por ejemplo. Nos hablan del precámbrico. Toda esa terminología tan técnica de la arqueología y de la geología nos hablan de grandes periodos. ¿Y qué es lo que caracteriza un gran periodo? Pues lo caracterizan unos condicionamientos. Por ejemplo, hablando de Colombia, hasta el 7 de agosto por dar una frase, hasta el 7 de agosto de 1819, nosotros estábamos bajo un régimen, el de la corona española. A partir del 7 de agosto de 1819, empieza una etapa completamente diferente. La república. Pasamos a ser República de Colombia. Cuando nosotros somos República de Colombia, terminan unos condicionamientos, por supuesto, y vienen otros condicionamientos. porque obviamente el régimen de los presidentes y de todo lo que hemos tenido, pues también pone sus condiciones. Entonces, cada era, cada gran etapa, tiene sus condicionamientos. ¿Qué significa Tsoe ayona? Una vida sin eón es una vida sin condicionamientos. Esa es la expresión que se suele traducir por vida eterna en San Juan. Entonces, una vida eterna, ¿qué quiere decir? Una vida sin condicionamiento, una vida total, una vida plena. y dice Cristo, la vida eterna es que te conozcan, Padre. Donde se ve que llegar al Padre, que conocer al Padre, con toda la densidad que tiene el verbo conocer, en la mentalidad semita, conocer al Padre es llegar a la vida eterna. Entonces, todo proviene del Padre y todo va hacia el Padre. la obra de Cristo es gloria del Padre. Dios obtiene su gloria en la salvación de los hombres. Esto, pues, es más propio de un curso de soteriología o de cristología, pero está bien recordarlo aquí. El amor de Cristo es en primer lugar el Padre. y por amor al Padre, Cristo se duele de que la obra preciosa del Padre, que somos nosotros, los seres humanos, estemos, como dice en la oración, desteñidos, deteriorados, destrozados. Por supuesto que Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Cada uno puede decir la frase de San Pablo, me amó y se entregó por mí. claro, Cristo me ama, Cristo te ama, pero la razón profunda de ese amor está en la imagen de Dios que somos nosotros, en la obra de Dios que somos nosotros, en el plan de Dios que ha de realizarse, que tendría que realizarse en nosotros y a través de nosotros. eso es lo que significa la salvación. Entonces, el propósito último de toda la obra de Cristo no es que nosotros fuimos salvados y ya, y ahí termina. No. El propósito es fuimos salvados y en ello tiene su gloria el Padre. La gloria del Padre. Fuimos salvados y en ello tiene su gloria el Padre. Es decir, nuestra salvación es al mismo tiempo el amor más grande a nosotros y la gloria más grande para Dios. por eso la obra de nuestra salvación finalmente termina siendo revelación del Padre. El Hijo es el Verbo de Dios. La palabra Verbo es la transcripción de la palabra latina Verbum que a su vez traduce el griego Logos. El Verbo de Dios tiene en San Juan una originalidad que es su bien propio Oiga esto un dato importante jamás antes se había hablado de una palabra que hubiese existido en Dios una palabra viviente como una persona y una palabra que después aparece entre los hombres con sus rasgos propios ni los griegos en sus teologías naturales en que describían el nacimiento de los dioses y del mundo ni siquiera Filón aquel judío teólogo y filósofo contemporáneo de Jesucristo habían imaginado que Dios fuese un viviente hasta el punto de expresarse a sí mismo en una palabra eterna de la que hoy se sabe que es una persona con esto estamos diciendo que lo más profundo que nos puede contar sobre la Trinidad San Juan es que Jesucristo es el logos de Dios por supuesto esta es la inspiración que toma San Agustín para lo que se ha llamado la interpretación psicológica de la Trinidad interpretación que luego retoma Santo Tomás justificándola del modo que hemos presentado a lo largo de este curso es decir ustedes recuerdan aquel argumento el argumento es bueno los seres espirituales tienen inteligencia necesariamente tienen entendimiento el que tiene entendimiento necesariamente tiene voluntad si hay entendimiento quiere decir entonces que tiene que haber algo entendido y a partir de ahí se hizo todo el planteamiento de la Trinidad pero de dónde tiene en dónde tiene su origen toda ese toda esa descripción en dónde la tiene en esto en esto que estamos viendo en Cristo como verbo del Padre la audacia de San Juan es haber aplicado al Hijo de Dios las enseñanzas que los escritores del Antiguo Testamento habían dado respecto de la Palabra de Dios por eso hemos dicho también en nuestro curso que hay unas anticipaciones por ejemplo cuando se habla de la sabiduría en el libro de los proverbios o en el mismo libro de la sabiduría yo jugaba en su presencia dice la sabiduría refiriéndose a Dios yo jugaba en su presencia como una criatura muy querida como un niño como una niña amadísima yo jugaba en su presencia yo estaba en su presencia entonces lo que hace San Juan es tomar esas expresiones del Antiguo Testamento y atreverse a aplicarlas a un ser con el que Juan vivió porque es que el autor del libro de los proverbios no tenía en su vecindario o en su mundo no tenía una persona que dijera esta es la sabiduría Juan vivió convivió compartió con Jesús entonces la audacia de Juan es decir que todo aquello que se había dicho de la sabiduría y en cierto sentido de la palabra en el Antiguo Testamento se aplica y se aplica con propiedad a Jesucristo dice en el principio existía el verbo en ar en hol logos el primer en es preposición el segundo en es del verbo en hay que es el verbo ser o estar y que se utiliza para existir por supuesto en ar en hol logos y el verbo estaba cabe Dios ahí se está utilizando cabe la preposición me permito aclarar no es cabe del verbo caber y el verbo estaba cabe Dios y el verbo era Dios en griego caijólogos en prost ton zeón ese prost ton zeón es el que se traduce por cabe Dios caiseos en hologos literalmente lo que dice es y Dios era el verbo que proviene de aquí pues de aquí proviene un dato trinitario fundamental san juan subraya la preexistencia del verbo respecto de las criaturas por qué porque a través de él fueron hechas todas las cosas el tiempo imperfecto empleado aquí es intemporal y no implica tampoco que el verbo tuviese un comienzo así se encuentra opuesto a las criaturas que han comenzado ese estudio sería muy bueno muy bueno hacerlo muy bueno hacerlo pero es más propio de un curso de cristología no examinar cuál es el uso qué tipo de qué tipo de 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 tiempo se utiliza aquí tiempo verbal y te vas a encontrar con qué es el tiempo auristo el auristo no implica un comienzo a diferencia del pretérito imperfecto que ese implica un comienzo en griego entonces fíjate cómo tanto pero tanto de lo que la iglesia enseña sobre la trinidad y sobre cristo proviene directamente de san juan ahí lo tienes el verbo goza de una situación privilegiada estaba antes de que fuese creado el mundo cabe dios ese cabe que hoy se utiliza muy poco es una preposición antigua se suele traducir hoy por junto a dios en griego se dice proston theon en latín la palabra es aput aputeum el versículo tres insiste sobre ello no sólo era antes que el mundo existiese sino que el universo mismo ha sido hecho por él a él es a quien le debe el ser de golpe san juan nos transporta más allá de todo cuanto es posible imaginar el verbo es la causa universal de todo cuanto existe por eso dice y sin él nada se ha hecho es un salto de la mente humana un salto de una audacia inédita como bien dice nuestro autor aquí nosotros no encontramos de eso de eso no encontramos ni en los autores paganos ni en el antiguo testamento ni en la reflexión judía de la época no existe es algo único vamos a decir es un regalo que el espíritu santo le dio a san juan nadie más habló así nunca nunca de hecho si tú si tú si tú miras la religión del islam no tiene esto ellos reclaman y podemos decir están en su derecho reclaman respeto hacia Mahoma está bien pero ellos no dicen de Mahoma que haya resucitado y ellos consideran una blasfemia decir que Mahoma es Dios que el que existía desde el principio se ha hecho presente entre nosotros eso es algo impresionante algo realmente impresionante en la parte final de este largo e interesante párrafo comenta el autor el verbo nos es presentado revestido con las mismas cualidades que el padre el padre es vida y luz y el verbo también es vida y luz el versículo 14 nos da el cuarto empleo de la palabra verbo ese es el versículo de la encarnación lo que precedía lo que se había mencionado antes interesaba la creación o a la venida del verbo antes de su encarnación a él al verbo es a quien san juan atribuye las teofanías las manifestaciones de la divinidad las notas que aparecen aquí que yo estoy destacando ustedes las pueden leer al final de este artículo que lo voy a referenciar por supuesto el verbo ha hecho más no es una teofanía el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para traernos la gracia que es la posesión de la vida de Dios y la verdad que es la revelación ese es el lugar que tiene Cristo como punto de entrada para todos nosotros en el misterio de la Trinidad luego hace una referencia a las cartas y hace una referencia al Apocalipsis ya he comentado antes que para este autor el Apocalipsis hace parte del cuerpo de escritos joánico hijo de Dios igual al padre he aquí el verbo de Dios existía antes de la creación es una persona distinta del padre más posee también su poder de creador de salvador y de juez del mundo la palabra de Dios ha venido a ser verdaderamente una persona actuante crea revela salva juzga se comprenderá ahora la razón porque en el tiempo de navidad la iglesia nos hace releer con gozo situándolo en la perspectiva del verbo de Dios encarnado el suntuoso texto de la sabiduría sabiduría 18 versículos del 14 al 16 vamos a ver qué es eso para ver cómo entra es la descripción de la victoria de Dios con los judíos 18 del 14 al 16 dice cuando todo estaba tranquilo en medio del silencio y había transcurrido la mitad de la noche tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos donde está junto a tu trono real y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio llevaba como espada acerada tu irrevocable decisión tocaba el cielo y pisaba la tierra eso eso está en el libro de la sabiduría eso fue escrito antes de Cristo qué hermoso hacer esa conexión con San Juan el libro de la sabiduría según se dice fue escrito unos 50 años antes de Cristo un primer rasgo sitúa al Jesús del evangelio de San Juan es igual al padre en el vigoroso sentido en que nos hablaba en el prólogo acerca de él es como hay que entender ahora los textos del cuerpo del evangelio San Juan lo declara con energía estos milagros o estos signos o estos testimonios han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías el hijo de Dios y para que creyéndolo tengáis vida en su nombre en nombre suyo esa es una proclamación de la divinidad de Cristo nosotros no tenemos vida en nombre de Jeremías en nombre de Isaías en nombre de Ezequiel pero Juan nos dice capítulo 20 versículo 31 nos dice para que tengamos vida en el nombre de Jesús Jesús es el hijo de Dios es el hijo por excelencia tiene el mismo poder del Padre conoce todos sus secretos sin embargo Jesús en cuanto verbo encarnado se entiende depende del Padre de él ha recibido cuanto es como el Padre tiene vida en sí mismo así también dio al Hijo tener vida en sí mismo fíjate que esto es lo que hemos estudiado en la parte sistemática o sea uno ve como este texto de San Juan nos remite a lo que hemos dicho de que el Padre y el Hijo solo se diferencian porque el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo es decir porque es el Padre el que ha dado origen al Hijo y no el Hijo el que ha dado origen al Padre ese tipo de expresiones que son casi como una especie de trabalenguas es lo que encontramos aquí Cristo es el que conoce todo del Padre y a la vez Cristo lo ha recibido todo del Padre ese es el misterio trinitario como aparece en San Juan esa dependencia del Hijo con relación al Padre funda su envío por él en el Antiguo Testamento ante todo lo hemos dicho San Juan estaba íntimamente persuadido de que era el Verbo o sea el Hijo el que se manifestaba a los Patriarcas así aparece en Juan 8.56 que alude al Génesis 17 el 15 el 17 y otros textos Jesús vino entre nosotros como Salvador y fue el amor del Padre quien combinó esta venida su venida tenía una finalidad precisa Jesús tenía que dar a conocer al Padre debía dar a conocer su gloria su perfección soberana y sin embargo a pesar de su condición de enviado no vamos a creer que Jesús pasaba a ser en lo que fuera inferior al Padre si le proclama mayor que él que es un texto difícil Juan 14 28 es porque el Padre continúa siendo el misterio mismo de Dios aquel a quien nadie ha visto ni puede ver más que a través del Hijo y de sus obras el legado es decir el enviado aparece en inferioridad respecto al que le envía sin embargo si no tuviese la misma naturaleza que el Padre no podría realizar su misión Jesús es enviado por el Padre mas lo tiene todo en común con él y sus obras son las de un Dios por eso perdona pecados por eso da vida a los que quiere por eso dice también en el capítulo décimo de San Juan a mi nadie me quita la vida quien puede decir eso esa frase de quien es entonces en resumen Cristo es el enviado del Padre y solo en ese sentido inferior al Padre Cristo enviado del Padre es aquel que lo revela en plenitud y a la vez es aquel que siendo igual al Padre realiza la obra de nuestra salvación por eso somos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo las obras que realiza Cristo son la gracia y la verdad dice en el final de su prólogo dice San Juan la ley nos fue dada por Moisés la gracia y la verdad nos han llegado por Cristo la gracia que es en este contexto fuerza salvadora amor transformante y que es la verdad la verdad es el conocimiento conocimiento real de quien es Dios conocimiento que destruye la gran mentira del demonio bueno y el Espíritu como aparece el Espíritu Santo es fuente de verdad y de vida con igual título que el hijo el Espíritu Santo tiene una actividad divina y mire esta frase tan interesante lo que el hijo era para el padre el Espíritu Santo lo es para el hijo en esas en ese par de frases se resume el lugar del Espíritu Santo en San Juan y miren estos textos el hijo ha glorificado al padre el Espíritu Santo glorificará al hijo el hijo ha manifestado al padre el Espíritu Santo manifestará al hijo como nos hará comprender la revelación que nos ha aportado el hijo nada decía de sí mismo el Espíritu Santo nada dice por su propia cuenta eso está en Juan 16 13 15 Jesús era el defensor o el abogado de los apóstoles el Espíritu Santo será el otro defensor la palabra griega es para acletos que en latín se dice advocatus el Espíritu Santo será el otro defensor reemplazará a Jesús cerca de ellos el Espíritu Santo es el alma de la iglesia ahora cuando Jesús está resucitado y glorificado él le procura la vida es muy hermoso ese texto del capítulo séptimo de San Juan donde se habla del Espíritu que comunica la vida yo creo que hay que leerlo no es muy largo el último día de la fiesta el gran día Jesús de pie lanzó a plena voz si alguien tiene sed que venga a mí y que beba el que creyera en mí según la expresión de la escritura de sus entrañas manarán ríos de agua viva comenta el evangelista decía esto del Espíritu que debían recibir los que creerían en él pues no había un Espíritu porque Jesús no había sido glorificado ¿cómo debemos entender esto? que Cristo es el Salvador que la salvación nos introduce en una vida nueva y que esa vida nueva es la vida del Espíritu en nosotros eso es lo que nos está presentando Juan pero con una característica que no aparecía en Pablo el Espíritu no es sólo agua que llega a nosotros sino agua que se vuelve fuente para tus apuntes sobre el Espíritu Santo el Espíritu Santo es agua que se vuelve fuente llega a nosotros el que bebe de Cristo no sólo recibe agua sino recibe fuente porque de sus entrañas manarán ríos de agua viva y cuál es la importancia de esta agua que se vuelve fuente que como dijo Jesús a la samaritana ya no volverás a tener sed ya no tienes que mendigar amor ya no tienes que mendigar que alguien valide tu vida apruebe tu vida no tienes que validarlo ahora ahora que el Espíritu brota en ti entonces tu vida tiene ya sentido propósito y valor tiene verdad y tiene amor la mayor parte de los errores que cometemos los seres humanos los cometemos precisamente por mendigar por mendigar amor por mendigar atención por mendigar aprobación tener la fuente del Espíritu en nosotros es quedar libres de esa tiranía de esa especie de dependencia el Espíritu es pues el agua viva que emana del costado abierto de Jesús agua dada a la iglesia ahora que Jesús está glorificado esos versículos son los más sugestivos para orientar nuestras meditaciones hacia el don de Jesús a su iglesia la teología sacramental bebe en ello uno de sus fundamentos más ricos para relacionar los ritos cristianos con el flanco abierto de Cristo con el Señor glorificado y con el Espíritu fuente de vida fuente de agua viva esto es hacer catequesis trinitaria esto es hacerlo así se habla de la Trinidad entonces se presenta a Cristo que por nosotros ha muerto y del que brota agua viva pero luego sabemos que esa agua viva es el Espíritu y que ese Espíritu se convierte en nosotros en fuente fuente que nos lleva a la plenitud del conocimiento de las palabras de Cristo y por consiguiente nos lleva a conocer quien es el Padre si te das cuenta el movimiento trinitario que hay ahí eso es catequesis trinitaria esa es la manera de hacer pastoral esa es la manera de compartir el mensaje la gran revelación trinitaria los capítulos 14 a 16 de San Juan han atraído han atraído a ver esto como se escribe aquí han atraído ay a ver los capítulos 14 a 16 de San Juan han atraído la atención de los exégetas desde hace tiempo estos hicieron notar que en la última conversación que Jesús tuvo con los suyos el maestro había llevado a la perfección la revelación trinitaria aquí nos tiene que quedar claro que está la nota 36 San Gregorio Nacianceno observaba que hay incluso en dichos capítulos un esclarecimiento una progresión en el esclarecimiento de las tres personas vamos a mirar esto que es muy bello esto es muy bello yo rogaré al padre y os dará otro abogado eso está en el versículo 14 yo rogaré al padre y os dará otro abogado el espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce mira mira la trinidad ahí yo ese es cristo rogaré al padre el padre es distinto de cristo y os dará otro abogado ese otro abogado es distinto de cristo y es distinto del padre ahí está la trinidad así se hace una catequesis trinitaria jesús orará al padre y a sus súplicas será enviado al otro intercesor para morar permanentemente cabelos fieles en su casa y en ellos mira lo que dice después el paráclito el espíritu santo que el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os dije yo el padre enviará al espíritu a causa de jesús el fin de esta misión es revelado dar a conocer el mensaje de jesús hasta el momento ininteligible todavía para los apóstoles esto es muy luminoso querer descubrirlo todo en sólo las palabras de jesús es vano la verdad está toda en lo que él ha dicho pero sólo como el río está en la fuente esta fuente necesita ser captada por la iglesia en la que se convierte en un gran río gracias al espíritu prometido sin él sin el espíritu las enseñanzas de jesús serían letra muerta sin desarrollos ulteriores ni fecundidad llevamos dos textos tercer texto en juan 15 26 dice cristo cuando viniera el paráclito que yo os enviaré de cabe el padre el espíritu de verdad que procede del padre él dará testimonio de mí aquí jesús mismo es quien envía el espíritu siempre con el fin de que testifique a su respecto para que nosotros conociésemos y atestiguásemos a nuestra vez es evidente también una vez que el espíritu nos haya dado a conocer al hijo y nos haya introducido en su intimidad que habrá conocimiento del padre dado que conocer al hijo es saber del padre es saber al padre entonces el espíritu es el revelador del revelador el espíritu es el que nos lleva a conocer plenamente a cristo y conocer a cristo es conocer al padre o si no lo puedes decir al revés el padre envió al hijo el hijo envía al espíritu cuando viniera el paráclito que yo os enviaré de junto al padre o de cabe al padre el espíritu de verdad que procede del padre él dará testimonio de mí cáptase el movimiento admirable del pensamiento el padre ha enviado al hijo el hijo una vez glorificado ruega al padre que envía al espíritu o también le envía al mismo el espíritu viene pues del padre por el hijo eso es trinidad pero a su vez el espíritu nos pone en el conocimiento del hijo que es la vida de intimidad con él de suerte que introducidos en la cámara nupcial del esposo entramos finalmente en el conocimiento amoroso del padre así llegamos al padre Jesús dijo por último que la condición de la venida del espíritu es su propia partida es necesario que vuelva al padre para enviárnoslo el espíritu dice también nos introducirá en la verdad haciendo conocer a su iglesia y murmurando al corazón de los fieles todo lo que ha conocido en el seno de la trinidad lo que anunciará de él de Jesús lo habrá recibido es más propio aquí esto pues es traducido del francés es más propio aquí el verbo susurrando murmurando en el español actual tiene siempre una connotación más bien negativa excepto cuando se refiere a objetos inanimados admirable discurso esta suprema conversación de Jesús con los suyos nos sumerge en las profundidades de Dios San Juan nos dice las relaciones íntimas de las tres personas el padre está en el hijo y el hijo en el padre más el espíritu también está en ellos ya que allí toma todo lo que nos anuncia es también ese mismo diseño del Dios Trinidad lo que evoca el último cuadro fulgurante del Apocalipsis el ángel muestra a San Juan un río de agua de vida límpido como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero precisamente tuvimos ese texto bueno tuvimos no tendremos ese texto en la Santa Misa del día sábado río de agua viva ahí está el espíritu el trono de Dios y del Cordero ahí están el Padre y el Hijo termina este autor recordando una parte del himno veni creator acción de lumen sensibus infunda amor en cordibus prende tu luz a nuestros sentidos infunde en nuestros corazones tu amor que modo más precioso para terminar nuestra clase y nuestro curso gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos